... Urgente en la Nación Más, audiencia de traslado, en donde el fiscal Luciani y el fiscal Mola contestan los pedidos de nulidad hechos por Cristina Fernández de Kirchner. Luciani está exhibiendo parte de la documental que aportó en el proceso y allí vamos en vivo. Y esto es así, porque justamente se refería a que esa documentación que es de acceso público, y que por consiguiente todas las partes podrían obtener directamente de la base de datos o portales de libre consulta. Señores jueces, un pedido de informes, como parece haber efectuado el doctor Villanueva, a diferencia de ello, no cumple con ese requisito. Es la medida que no se encuentra a disposición de las partes o de la ciudadanía para hacer de libre consulta, sino que requiere la formulación de un pedido concreto ante un ente público. En respuesta, el interesado obtiene un informe con un contenido que es sólo conocido por el peticionante, como parece haber sido el caso. Y esa información, reitero, no es de libre consulta para la ciudadanía, sino que se tiene que solicitar y se tiene que realizar un trámite. De manera que el doctor Villanueva efectuó un pedido de informes que además es incorporado a su alegato, cuando la etapa de producción de pruebas estaba clausurada, agrega extemporáneamente un elemento de prueba que no fue admitido y revisado por el tribunal. Esto, a todas luces, atenta contra la bilateralidad, la lealtad procesal y el debido proceso. Miren, a buena esta postura, el hecho de que expresamente el tribunal brinda ejemplos de la información de la que podríamos valernos todas las partes. Sentencias, interlocutorios de órganos, leyes, decretos, resoluciones ministeriales. Esta es la documentación que puede ser obtenida sin necesidad de estar en ningún tipo de informe. Y acá me pregunto, señores jueces, ¿qué sentido ha tenido? ¿Qué sentido ha tenido entonces que cada vez que las partes solicitamos algún expediente a la DNB, lo hiciéramos por medio del tribunal y con conocimiento de todas las partes? Desconocer eso implica una ceguera intencional y olvidar que toda la información incorporada de este expediente se realizó por esa vía. Un detalle grave que muestra la falta de lealtad, y prefiero no hablar de mala fe, es que hasta el día de hoy, hoy a la mañana consultamos al ex, y el abogado Villanueva no ha aportado la documentación que públicamente dijo que iba a acompañar cuando finalizara el alegato. No tenemos constancias de que se haya aportado esto. Escúchenlo como lo dicen. Bueno, la respuesta del ADNB nos llegó también por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. De nuevo, para cumplir con lo que ordenó este tribunal. Toda la información pública se puede alegar, se puede incorporar, y nosotros la vamos a acompañar cuando finalicemos este alegato, con una carpeta digital, para que quede acceso de todos, más allá de que es información de acceso público. ¿Ustedes lo escucharon? Esto ocurrió el 3 de octubre. Pasaron ya más de 40 días, y todavía no tenemos constancia de que se ha aportado la información. Y por supuesto, señores jueces, la invitación que hace el abogado a que las partes pidamos la información de la misma manera es a todas luces improcedente. ¿Realmente el abogado cree que nosotros vamos a hacer lo que no se ajuste a los principios de la altad procesal, o lo que expresamente permitió el tribunal? Miren, por supuesto que no. Insisto, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En realidad, me pregunto, realmente, ¿qué dirían las defensas si la fiscalía hubiese actuado de este modo, no? ¿Qué dirían? No quiero ni pensarlo, pero no quiero pensarlo, porque nunca hubiéramos avalado este tipo de acciones. Menos aún hubiéramos obtenido información a espalda de todas las partes, comprometernos a aportarle y luego omitir, cumplir con el compromiso asumido. Es muy grave, se los jueces de todo punto de vista. Hasta el día de hoy desconocemos, fíjense, detalles, cuándo el abogado pidió esa información. ¿Qué fue lo que exactamente pidió? ¿Qué información real se le proporcionó? Son muchas preguntas que no podemos contestar, porque hasta el día de hoy no tenemos constancia de que se ha aportado la documentación. Lo único, lo único que pudimos ver, de lo poco que exhibió el doctor Villanueva, se trataría de información referida a, no a todas las licitaciones de cantería, sino a una sola, aparentemente, la 11.707. Y concretamente pudimos ver el Power, eso fue muy rápido, lo tuvimos que ver muchas veces, para poder ver y hacer lupa, habría un expediente certificado de 10.791, otro expediente 11.216, otro expediente 8.24. También mostró en esta vorágine una supuesta medición realizada en el año 2006 por la consultorio privada consular. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta fiscalía conoce la firma consular no por ser, como la catalogó el defensor de Báez, una de las firmas más importantes de la República Argentina, sino porque intervengo como fiscal de juicio en la causa 11.243, Caraturada Gentil y Gustavo Marcelo, sobre otras negociaciones incompatibles y la de activos. Y esta causa se le sigue, entre otros, a Gentili, que en el año 2004 ocupaba el cargo de gerente de planeamiento, y se investiga justamente a la firma consular, que sería propiedad de Gentili, en el año 2005, y una compleja maniobra delictiva, que no corresponde ahora acá abordarla prontamente, vamos a realizar el juicio justamente ante este tribunal. Y también una supuesta auditoría de la Universidad Tecnológica Nacional realizada en la Ruta 288, que se habría realizado en el mes de febrero del año 2013. Digo, esto lo pudimos ver con un rápido partir, de que reiteramos varias veces el alegato del doctor Villanueva, que se trata de una obra vial y no de canteras. Entonces, en oportunidad del alegato, la defensa sí hizo saber que se trataba del expediente 12.309, convocado para realizar una obra básica de pavimentación que contemplaba la establección de canteras. Esto es lo que pudimos ver nosotros. Y quiero ser clara, claro, nada, pero absolutamente nada, vamos a decir sobre esta documentación. Y no vamos a decir nada porque no la vi, no vamos a realizar ninguna valoración. Entonces, no vamos a replicar sobre esto tampoco. Vamos a dejar que el tribunal, en todo caso, si es que acepta esta prueba, lo valore. Tal vez el tribunal tiene más suerte, el defensor se digne a presentar esa información antes del veredicto. La verdad, que esto por sí solo demuestra una falta de lealtad con la que ha actuado el defensor. Por eso, nada, pero absolutamente nada, tenemos que decir al respecto. Ni menos replicar sobre algo que desconocemos. Simplemente, y esto sí hay que dejarlo claro, porque nunca voy a claudicar los deberes y las funciones que tiene este Ministerio Público Fiscal. Nuestro deber de legalidad del proceso debemos sí llamar la atención sobre el accionario del letrado. Y la incorporación tardía una prueba en clara violación al principio de bilateralidad. Esto lo tenemos que decir. Nunca vamos a claudicar a nuestras funciones. Nunca. Señores jueces, vamos a solicitar que se rechace la anunidad parcial de nuestro delegato en cuanto a las valoraciones realizadas por las licitaciones vinculadas a la remisión de canteras. Y vamos a pedir también la imposición de costas. Imposición de costas para aparte, por no tener razón plausible para litigar. Ahora, vamos a volver a otra de las supuestas violaciones al principio de congruencia. Que como ya adelanté, tuvo que ver con el ingreso de los mensajes del teléfono celular secuestrado a López en el marco de la causa por la que fue condenado por la quiciente ilícita. Sobre este punto, se ha adelantado algo, pero sí considero necesario realizar una aclaración previa. Y es que la defensa de Lázaro Báez manifestó adherir al planteo de nulidad efectuado por la defensa de José López, que en rigor de verdad se había limitado a solicitar que no se valorara el contenido de los informes de extracción. Perdón la redundancia de información del teléfono celular que se le secuestró a López en el marco de la causa 12.441. Es decir, al igual que lo que hicieron varias defensas, en sentido estricto, el doctor Finn no interpuso o no solicitó que se declarara la nulidad parcial de nuestro alegato en este punto, sino que únicamente, esto es lo que entendimos, únicamente solicitó, como anticipamos, que eventualmente no se valorara en la sentencia. Entonces, la situación que se nos presenta es que la defensa de Báez sí solicita la nulidad y expresamente se remite a la exposición del doctor Finn, aunque también introduce algunos argumentos y esto nos obliga, como garante de la legalidad, a contestar este punto y necesariamente abrimos de referirnos a los argumentos del doctor Finn solo en esa medida, es decir, en la medida en que Villanueva los hizo suyos. El núcleo del argumento del doctor Finn se basaba, dicho sintéticamente, en que la ponderación de los mensajes que se extrajeron del celular de su defendido constituiría una injerencia arbitraria de su vida privada, su intimidad y que sería violatorio de su derecho de defensa. Esta cuestión, tan como el propio Finn reconoció en su alegato, ya había sido resuelta por el tribunal. La contestación, en realidad no es una contestación a las nulidades, Gaby, porque él dijo no voy a contestar, ya lo expliqué en los alegatos, ¿no? Sí, y los argumentos ya son válidos de los argumentos, no hay nada nuevo para hacer lo que se conoce como las réplicas, sí está solamente respondiendo a los pedidos de nulidad como para, obviamente, desestimarlos cada uno de ellos, lo que tiene que ver con, por ejemplo, el teléfono de José López, alguno de los defensores de los acusados planteó la nulidad de esa prueba, la sentencia contra Lázaro Báez en otro expediente también lo incorporó el tribunal y él dijo el tribunal lo había aceptado, entonces se está dando explicaciones acá a una de las cuestiones y se está empecinando en criticar al abogado de Lázaro Báez a Villanueva porque fuera del periodo de recolección de pruebas hizo un pedido de informes a Vialidad para conseguir más información, dijo que lo iba a subir y no lo subió, así que atentos a lo que sigue diciendo Luciani, después de esto ya el tribunal tiene que fijar todo el cronograma en lo que se viene de los 12 acusados van a tener su momento de las últimas palabras y después cuando termina el último, el 12, es donde se conoce el veredicto.